¡Odio cuando me pasan estas cosas! ¿Y ahora qué hago? ¿Llamaré a Serenajo? Aunque creo que por acá tengo el... ¡Oh, me piquicot! ¡Me quedé sin batería! Está abajo el día. ¿Cuánto hay? Veinte lucas. ¿Veinte lucas? Vamos a tener que dar más vueltas si queremos sacar algo. ¿Dónde salió la mía, Isabela? Franco, ¿no? ¿Era esto? ¡Ay, no! ¿Y ahora qué hago? Hola. ¿Necesitas ayuda? Quedé parada. No sé qué le pasó al carro. Se apagó y no quiere prender. Déjame ver qué puedo hacer. Me quedé sin batería justo cuando iba a llamar a la grúa. ¡Ay! Pepe, Pepe. ¡Habla! Acuérdate, pues, que la gente se está quejando. Devuélvele ese pasaje, compadre. Tenemos un contratiempo. Ah, bueno, como quieras, ¿ah? Ya, baje. No tienes que hacer eso. Voy a llegar tarde al trabajo como un hombre. Entre vecinos nos tenemos que ayudar. ¿Sí? Definitivamente es la batería. ¿Y eso es grave? Nada que no se pueda solucionar. Pero tienes que llevarlo al taller para que la cambie. ¡Tito, compadre! ¡Hala! Baja, hay que empujar. Gracias. ¿Empujarlo hasta el taller? Pero si me acabo de hacer las uñas. No, no te preocupes. Solamente unas cuadras hasta que arranque. ¿Ya? ¡Vale!